Buenas noches, bienvenidos a Contacto. Hoy es miércoles 6 de febrero, yo soy Mijael Garrido Leca y hay un montón de temas que están pasando en el país, los tratamos de abordar todos los días, hacemos entrevistas, conversamos con especialistas, pero hay un tema que aquí nos preocupa muchísimo porque se trata como una cifra cuando en realidad estamos hablando de personas y ese tema es la anemia. Y para poder abordarlo como corresponde, hemos invitado a un panel de lujo con cuatro especialistas que van a permitirnos entender por qué es tan importante combatir a la anemia y frenar a la anemia, porque cada día que pasas es un día perdido, desde cuatro aristas distintas. Entonces, les presento el panel y comenzamos a conversar. Está con nosotros Abel Salinas, ex ministro de salud y además médico pediatra. Está Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico de Lima y además pediatra también. Está Lorena Alcázar, economista, investigadora de GRADE, para ayudarnos a entender el enfoque de políticas públicas que va a ser aquí necesario. Y está con nosotros Milagros Aburto, nutricionista, para poder entender cómo combatir con la alimentación la anemia. Y el primer punto que quiero poner sobre la mesa y conversemos todos, evidentemente creo que los señores doctores van a tener aquí la primera palabra, es vamos a ir desde el comienzo. ¿Qué es la anemia, doctor Salinas? La anemia en el Perú fundamentalmente, yo la defino siempre como la punta del iceberg. Es decir, antes de eso está la deficiencia de hierro. Y la deficiencia de hierro significa gravemente para los pediatras el entendimiento de que los niños pequeños no van a tener la posibilidad de alcanzar un desarrollo neurológico como hubiera sido si en su vida no hubieran tenido anemia. Vale decir, es importantísimo. Estamos apostando, más allá de la cifra, estamos apostando por sus posibilidades de aprendizaje, de desarrollo, de un mejor trabajo. Y por qué no decirlo, de convertirse cuando sea adulto en un ciudadano de primera categoría. Si me permites, Mijabel, para complementar lo que dice Jorge Abel, es que el hierro, que es el mineral que está dentro del glóbulo rojo, el hierro es un carro, un carro que transporta oxígeno. Entonces, este oxígeno se va por la sangre a todo el cuerpo y es lo que permite que los músculos se activen, como dice Jorge Abel, que el cerebro funcione, ¿no es cierto? Y que los chicos puedan tener la posibilidad de aprender. Y como bien dice Jorge Abel, la anemia es la punta del iceberg porque acá es, ¿qué es primero? El huevo de la gallina. Desde el punto de vista pediátrico vemos a los niños con anemia. Desde el punto de vista nutricional veo desde antes, ¿qué pasó con la madre gestante? Que tuvo anemia durante el embarazo y en consecuencia, con los riesgos que puede significar la anemia durante la gestación, tuvo un niño que ya nació con anemia y que por la lactancia se puede proteger, pero cuando empieza la comidita sólida a los seis meses, se viene en picada y el niño entra en anemia. Y estamos hablando de un país en donde el 29% de las madres está con gesta, o sea, gesta con anemia. De cada vez una al menos, ¿no? Por supuesto. Quería preguntarle, doctor, un asunto que me parece fundamental. El promedio en la región de anemia infantil, estamos hablando de los seis meses a los cinco años, es de 22%. Sin embargo, en el Perú tenemos una cifra bastante más elevada, que es de 43.5%, que llega a picos como 75% en Puno, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el efecto para el cerebro de un niño que no recibe los nutrientes que la doctora bien nos ha explicado en esta etapa temprana de formación en términos de desarrollo mental? Claro, lo que pasa es que la anemia ya arrastra desde la mamá. Como se señala, antes de salir embarazada, ya un 30% de mujeres ya están con anemia. En el momento del parto, que es fundamental, solamente demorarse, cortar el cordón umbilical entre uno o tres minutos, va a dar un aporte de 35, 40 centímetros de sangre por cada kilo. Entonces, ahí ya se está evitando la anemia. El segundo paso es que la lactancia materna es exclusiva, que lo va a proteger. La biodisponibilidad del fierro, la leche materna es altísima, en relación al micronutriente vía oral o cualquier otro tipo de nutriente que le den. Y aparte de eso, a partir del sexto mes, el niño debería comer una alimentación saludable, que es fierro, o sea, los alimentos que tengan bastante fierro, carnes, sangrecitas, relleno, tantas cosas ahí. Y la mamá le da el pollo, le da vegetales, inclusive algunos vegetales impiden la absorción del hierro. Pero, como se ha señalado, los primeros cinco años, el desarrollo del cerebro es lo más importante, en especial los tres primeros años. Pero no solamente es eso, el cerebro, también es la calidad de vida. Porque se enferma más, el niño no rinde cuando está en el colegio, tiene diarreas, etcétera, etcétera. Y la anemia la estamos viendo solamente desde el punto de vista nutricional, es multifactorial. Por ejemplo, si no hay agua, no sabe lavarse las manos, va a tener diarrea. Si tiene parásitos, va a absorberse menos. Y la diarrea va a agravar la anemia. Y el niño va a enfermarse más, come menos, no se va a nutrir. Después, es decir, no tenemos una buena educación, que los padres sepan qué alimentos debe comer. O sea, no solamente darle las vitaminas, sino además eso, condiciones de vida. Por ejemplo, en la sierra, por ejemplo, Puno, que he señalado, si usan leña, el humo, no permite la absorción del fierro. El humo en las casas. Claro, el ambiente, exactamente. Tiene que haber una vivienda saludable. Ahora, permítame recoger... Quiero terminar, por ejemplo, en las zonas mineras, en los metales, el plomo, en el Callao, ¿cómo es posible que en Lima, más del 46% de es enemia, donde se supone que tenemos más posibilidades, el acceso al trabajo, a la educación, al servicio de salud, etcétera, etcétera, en vez de bajar, ha subido en los últimos años. Y eso, como colegio médico, nos hemos preocupado, hemos anunciado desde hace un año. Felizmente, recién la semana pasada, por primera vez nos ha llamado la ministra, ¿qué podemos hacer para ayudar? Y estamos acá para sumar esfuerzos, todos. No solamente el sector de salud, es todos. Ahora, más adelante, vamos a desarrollar el tema del plan multisectorial, que incluye a 10 ministerios. Pero, Milagro, yo quería preguntarte sobre un tema en el que el doctor ha hecho hincapié y me parece fundamental desde políticas públicas. El agua. ¿Por qué el agua cumple un rol tan importante en los primeros años de un niño y una familia que lucha contra la niña? Bueno, desde la perspectiva médica, me imagino que hay toda una explicación, pero sí sabemos nosotros desde la política social y desde el aspecto económico de las políticas públicas, que la lucha contra la anemia tiene esta característica intersectorial y parte de la cual es importantísimo el agua y saneamiento. Y recordemos que un porcentaje bajísimo de los hogares rurales en el Perú tienen saneamiento y acceden a agua potable. Y esto definitivamente afecta la anemia. Pero déjame también comentar, ya que estaban hablando del tema de la importancia de la anemia como el desarrollo cognitivo y todos estos, cómo se relaciona con la mortalidad materna, etc. Sin duda, estamos hablando de niños, estamos hablando de personas y es un problema sumamente importante por eso. Pero también, para poner acá el toque económico, en un estudio que hicimos ya hace algunos años, pero realmente las cifras no tendrían por qué cambiar porque sabemos que la anemia no ha bajado, estimamos el costo económico para el país de la anemia, que incluye no solamente los costos médicos del tratamiento, sino también lo que hicimos es precisamente tratar de medir el costo para el país que representa que los niños no tengan el desarrollo cognitivo que correspondería por sufrir de anemia cuando son menores de 3 años. O sea, han cuantificado la falta de competitividad que estos niños van a tener en el futuro. Exacto, en el futuro. ¿Y cuál es este costo? Y el costo económico incluyendo esta pérdida cognitiva, además de los costos adicionales por partos prematuros, etcétera, etcétera, llegó en el 2011, estimamos que era más de .60 del PBI. O sea, estamos hablando de un montón. De un montón de dinero. Definitivamente dinero que solamente desde la perspectiva económica podrías, significaría que es rentable, digamos, a pesar de que es peor el término. En millones de soles, ¿cuánto es 0.7% del PBI? Para que la gente tenga más o menos una idea. Es que los cálculos son para el 2011, como te digo. Pero permítame, Mijael, para sumar lo que dice el informe GRADE, que es del 2012, que habla Lorena, se estima que el impacto en el PBI es del 5% en aquellos que realizan trabajos manuales y del 12% en aquellos que realizan actividades de fuerza. O sea, imagínate el impacto del 5% y del 12% en el PBI. O sea, son sumas escandalosas. Fuera de lo que significa cuando los niños se enferman, ¿no es cierto?, la falta de productividad, la ausencia escolar, sumando, en el mismo informe te hablan que es un año de pérdida de escolaridad. La suma de todas las faltas de estos niños. Entonces, ¿cómo afecta económicamente la anemia? Va más allá de simplemente explicar los temas gestacionales, los temas del parto prematuro, esos costes, y los costes de niños, sino lo que significa la productividad cuando ya somos adultos, ¿no? Hay una cosa que me gustó mucho de su primera intervención, doctor Salinas, y es que, como repetíamos, estamos acostumbrados a hablar del 46% de niños con anemia, 46% de niños con anemia. Y a veces nos olvidamos que ese 46% no es una cifra, son personas, son niños y niñas que pronto van a ser ciudadanos. Y hay una cosa que me parece fundamental de lo que usted dijo, que es que estos niños van a enfrentarse al mercado competitivo y al mercado laboral con alguna desventaja. ¿Cuáles son específicamente las cojeras que la falta de hierro en la infancia temprana va a traerles a estos niños? Sí, sin lugar a dudas, su capacidad de aprendizaje, por ejemplo, está definitivamente alterada. Y el aprendizaje significa adquisición de herramientas precisamente para poder desarrollarse, para poder obtener estudios, para obtener un trabajo, para poder salir de la pobreza. Recordemos que en el quintil donde existe más pobreza tenemos más niños anémicos todavía. Y por lo tanto, los estamos condenando, los estamos condenando a que continúen en esa pobreza. Y decíamos algo más, no solamente se trata de recuperar la cifra de hemoglobina, porque podemos dar un poco de tratamiento y recuperarlos. Pero lamentablemente en el Perú todavía no tenemos ningún plan de intervención, de recuperación, de desarrollo neuronal, de neurodesarrollo, para devolver a esos chicos en la medida de lo posible, porque es un tema muy difícil de contrarrestar para volverlos a ese desarrollo normal. Esto no existe todavía en el Perú. ¿Por qué es difícil, doctor? ¿Por qué es difícil, digo, contrarrestar los efectos de la hemoglobina? Porque hay una época de la vida, de la formación de ese cerebrito que ocurre en los primeros años de vida, como ha explicado el doctor Ortizzo, y ya no hay posibilidades después. Las posibilidades son limitadas. Como se formó ese cerebrito, no adecuadamente, después es más difícil multiplicarlo. ¿Ha dicho usted, doctor Ortizzo, que es irreversible? El tema es que, ¿qué hace el fierro en el cerebro? Explíquenos, por favor. El fierro juega un rol fundamental en la multiplicación de las neuronas y la unión de las neuronas. Si ese fierro no es en esa primera etapa de la vida, el daño es irreversible. Después de los cinco años le puede dar lo que quiera, y el daño ya está hecho. La calidad de vida de ese ciudadano va a estar limitado. No va a poder aprender, se va a enfermar más, no va a conseguir trabajo, va a ser una carga para la sociedad. Entonces, por eso la anemia, hoy en día, es una política de Estado, donde todos tenemos que intervenir. En las universidades, por ejemplo, el otro día le preguntábamos a una de las responsables, a una de las ministras, ¿qué están haciendo los formadores profesionales? Y no están trabajando con los que vamos a hacer el diagnóstico, el tratamiento, médicos, enfermeras, sustentrices, odontólogos, todos los que tengamos que ver la salud. Y el padre tiene que entender eso. Con respecto al agua, solamente un detalle. Ayer, antes de ayer, visitó un alcalde de un distrito de Huancabelica. Dijo que ya tenía agua, todo. Y cuando le pregunté, ¿y le enseñaron a lavarse las manos? Claro. O sea, no solamente tener el agua. Capacitación. No saber usarla. Si el padre no se lava las manos. Pero me dijo algo interesante. Y en el colegio le dice, los chiquitos le dicen, papá, ¿no te has lavado la mano? Entonces, educación tiene que intervenir. Como el niño le está diciendo al papá que viene del campo, de su trabajo, antes de comer, ¿no se está lavando la mano? Exacto. Entonces, por eso es el compromiso de todos nosotros. Son campañas exitosas. Exhala, lavar las manos. Así como papá, no fumes. Claro. O papá, ponte cinturón. Que funcionó también en su momento. Iba a decir algo usted. Sí, iba a decir que por eso la parte de la capacitación, además de toda la parte de salud, es fundamental. El trabajo con los padres, por ejemplo, por el lavado de manos. Pero otro tema importante que se me vino a la mente con ese comentario es que la importancia cuando se les da a los niños en el centro de salud el suplemento de fierro, los micronutrientes, es importantísimo el trabajo con los padres para que se los den a los niños. Porque ha habido un esfuerzo grande del gobierno de mayor distribución, pero además de un montón de problemas de gestión que también podríamos conversar. Ahora lo vamos a abordar. Hay el tema de que los padres tienen que entender la importancia de darle al niño de la manera que se le tienen que dar para que efectivamente pueda surtir efecto. Yo quisiera agregar algo, disculpe. Que el padre tiene que entender que mensualmente tiene que llevar a su control al médico. Que es totalmente gratuito. Segundo, hacer sus controles de hemoglobina porque el niño puede estar sano, puede estar gordito, puede estar grande, pero está con anemia. Eso puede desarrollarlo porque muchas veces el otro día yo mismo tuve una conversación en la que una amiga que está terminando de estudiar nutrición nos explicaba que un niño puede estar obeso, anémico y desnutrido a la vez. Claro. Y claro, yo no sé nada de medicina y yo decía ¿cómo va a estar obeso y desnutrido? Explíquenos, por favor. Porque probablemente su alimentación cuando tenemos nutricionistas acá puro carbohidratos, comidas que no tengan elementos formadores de glóbulos rojos, las carnes, el pescado, la sangrecita, el relleno y después inclusive nosotros tenemos porcentajes que el elemento tiene más fierro. Por ejemplo, si es la mamá vegetariana también el hijo quiere vegetariana y hay vegetales que bloquean la absorción del fierro. Y eso es de mayor riesgo. Por ejemplo, los verdes, muchos de los verdes pueden, muchos de los verdes pueden, digamos, capturar el hierro y no permitir el consumo del té también. Entonces, el tema aquí parte, Mijael, que no solamente es saber mezclar los alimentos y yo soy vegana y hago que mi hijo sea vegano. Nosotros podemos ser adultos, podemos ser veganos, puedes hacer lo que te dé la gana, pero cuando hablas de un niño, cuando hablas de una mamá gestante, tú tienes que tener la responsabilidad de darle los alimentos que necesita para la mejor formación del cerebro y de ese cuerpo. ¿Consideraría usted que una madre o un padre que decide, como bien dice, como adulto, ser vegano y le impone ser vegano a una criatura de recién nacida está cometiendo un alto irresponsabilidad? Mira, si yo lo veo desde el punto de vista de cuáles son las necesidades nutricionales de ese niño y mi responsabilidad es que ese niño reciba a partir de la madre y a partir de que ya, cuando está fuera del vientre de la madre, los alimentos que le permitan crecer, ¿no es cierto? Los minerales, el calcio, el hierro y el zinc, que los vas a encontrar generalmente en los alimentos de origen animal, entonces yo no puedo por constitución, la primera norma de la constitución, lo primero que dice la constitución es tengo que velar con la salud de las personas, entonces mi obligación es decirle a la madre y explicarle qué es lo que debe comer el niño, si ella opta, como muchas, que no quieren dar de lactar, que no quieren hacer esto, pero yo tengo que, como competencia profesional, tengo que explicarle cuál es la mejor alimentación, zinc es un neuronutriente, hierro es un neuronutriente, los omegas son neuronutrientes, son importantes para la formación del cerebro, los aceites, entonces, y si tú tienes además un país donde, o sea, desnutrición, o sea, tú hablas de malnutrición por exceso o por defecto, por exceso tienes la obesidad y tú puedes tener obesos sin, con anemia, tú puedes tener niños desnutridos con anemia, tú tienes un país que tiene malaria como el nuestro, también va a tener anemia, y tienes un país que tiene parásitos, niños parasitados, que también van a tener, y tienes parásitos que se comen la sangre, así es, claro, parásitos que les gusta la sangre, entonces, y además tú tienes un hierro, y eso te lo van a explicar mejor los pediatras, un hierro que no se lo puedes dar a los niños que tienen parásitos, entonces, ahí es donde el nutricionista tiene que intervenir para darle el hierro biológico que viene de los alimentos como el hígado, y tienes otro grupo de profesionales de la nutrición que te van a decir, es que el hierro tiene mucho colesterol, es que el, eso, entonces, ¿cómo haríamos? Ahora, quiero preguntarle, doctor Salinas, a usted, y sobre todo a usted, milagro, que han estado desde la parte de las políticas públicas una semana. Te va a matar, ella es Lorena. Yo soy milagro. Yo soy una bestia. Usted es Mijael. Perdóneme. Ya mira, se estaba transformando Lorena. Me han dicho, me han dicho un día Mijael Pártel al aire, y tuve que aguantarlo con mucha dignidad, pero les pido disculpas. Yo casi te pongo Mijael Pártel en mi Twitter. Me hubieras clavado. No, 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 dije, Garrido te quité el leque. Permíteme. Regreso al tema. El asunto aquí pasa por lo siguiente. Cuando hablamos de las políticas públicas, hemos estado revisando durante la tarde con el equipo de producción del programa un poco cómo han evolucionado las cifras de anemia, y hemos visto que el Perú es un país que sufre de anemia infantil históricamente. pero en el año 2011 hay un punto de inflexión porque la anemia de alguna manera venía bajando muy lentamente, hay que decirlo, pero en el año 2011 se vuelve a ir para arriba. ¿Qué pasó en el año 2011 que gatilló un nuevo crecimiento de la anemia, doctor? Yo creo que es importante cuando hablamos de políticas públicas y hablamos de la sostenibilidad de las mismas. es cierto, coincidió con un cambio de gobierno y por ejemplo con el abandono por un tema probablemente de celo político en un tema tan crucial que si bien es cierto no es la única causa ni la única forma de abordar una anemia que fue la utilización de los micronutrientes que estaban muy ligados a la esposa de un presidente del presidente García y por lo tanto se dejaron de usar terriblemente al final del gobierno del presidente Humala volvieron a comprarse en grandes cantidades de los micronutrientes porque se dieron cuenta que la anemia volvía a aparecer y que este factor de todas formas tenía algún peso lamentablemente ya no hubo tiempo de distribuirlo. ¿Hay un problema logístico del que vamos a hablar más adelante? Muy grave porque la forma de entregar los micronutrientes en el segundo semestre del 2016 y parte del 2017 ya implicaba el hacer un tamizaje en ver a quién sí le dábamos y a quién no le dábamos cometimos el error creo yo en una política de Estado en una política pública de tratar de discernir cuando no es tan fácil cuando tenemos servicios públicos como por ejemplo los servicios de salud casi desbordados donde no es fácil identificar a los niños con anemia y por lo tanto yo soy de la idea de que esto es una emergencia nacional y por lo tanto ya no podemos perder el tiempo solamente en los establecimientos de salud esto requiere una intervención masiva preventiva promocional multisectorial pero además intergubernamental los gobiernos locales y si nos está escuchando alguno de los mil ochocientos alcaldes cada uno de ellos juega un rol mucho más importante en la lucha contra la anemia de hecho el plan multisectorial que han suscrito diez ministerios habla de mil doscientos veintidós distritos que tienen una alta propiedad a la anemia y que se han involucrado en este plan que todo parece indicar involucra por lo menos a los estamentos del Estado necesarios para echar a andar una una senda de mayor lubricidad en el combate contra la anemia pero hablemos de los micronutrientes y de por qué han fracasado últimamente esta política pero antes yo quería Vanicita pedirte por favor que me ayudes poniendo los cuadros que tenemos de manera que quienes nos están viendo puedan darse una idea de la magnitud de la anemia ahí tienen ustedes en pantalla un primer cuadro para quienes están conmigo en la mesa yo lo tengo aquí y nos habla de las regiones con mayor anemia la primera lamentablemente es Puno y es brutal con 67.7% Paz, Coloretto, Junín Mucayable y Huancabelica Madre de Dios La Libertad Callao, Lima Metropolitana Tacna, Muquegua y Cajamarca ahora aquí hay una serie de contradicciones porque por ejemplo el distrito más pobre del Perú hoy día se disputa entre Huancabelica y Cajamarca Apurímac acaba de salir gracias a la minería sin embargo Lima tiene mayor desnutrición que Cajamarca entonces la pobreza no necesariamente es el factor determinante para ver cómo las políticas públicas están afectando antes de escuchar su opinión doctor la escuchamos mientras vemos en el siguiente cuadro sí a raíz de su cuadro por ejemplo si usted se da cuenta menor anemia es Tacna y Moquegua sí entonces se ha preguntado por qué en Moquegua y Tacna hay menor anemia porque lo que decía Abel el gobierno regional por eso le decía al alcalde el otro día si el alcalde no se compromete el seguimiento en la casa en el domicilio todo eso entonces ¿de qué estamos hablando? la anemia es una responsabilidad de todos no es del médico nada más no es del papá que por su escasez digamos de conocimiento de la importancia del fierro y en lo que quería antes de seguir Milar estaba tocando el fierro la importancia cómo hay que dar el fierro que es un error porque el fierro a veces lo dan después de la leche después de los alimentos es importante también el momento claro porque entrega de los sobrecitos esto no, no, no el fierro general entonces por ejemplo hay dos condiciones en ayunas para que se absorba bastante o con vitamina C pero si tú tienes un lactante pequeñito que no puedes tomar su jugo de naranja porque todavía no está difícil entonces tiene que ser en ayunas o antes de los alimentos para que el fierro se absorba idealmente pero muchas mamás le dan el fierro y le dan la leche bloquea la absorción o le dan con otro tipo de alimentos a ver, para entender bien la leche ingestada inmediatamente después del consumo de fierro bloquea la absorción no, no, no la absorción es más pobre más pobre no es que lo bloquee totalmente es la pobre por eso se recomienda en ayunas con el estómago vacío o con vitamina C con jugo de cualquier naturaleza para la que absorción se vea por eso yo hablaba antes por ejemplo de la lactancia materna la absorción la biodisponibilidad es altísimo a pesar que tiene poquito hierro la leche materna pero la calidad es tan alta a pesar de poquito es tan alta y el cuerpo lo absorbe tanto que es suficiente para el niño la leche materna la leche materna ahora hay que tomar en cuenta algo que es muy importante una cosa es cuando tú das un suplemento que son grandes cantidades y luego le das la leche al niño que cuando hablamos de una leche fortificada con hierro eso es otro rollo tú tienes la leche a la cual echan un poquito de hierro suficiente como para que el cuerpo lo pueda absorber y no entren en competencia los nutrientes muchísimos estudios que se han hecho en México en Perú y en muchos lugares se ha visto que estas leches fortificadas con hierro pueden ayudar a mejorar los niveles no de anemia pero de hierro en sangre pero es porque tiene poca cantidad y no va a entrar en competencia pero cuando hablamos del suplemento que son grandes cantidades ahí se bloquea con la leche entonces son dos cosas totalmente diferentes porque tú vas a decir es que no lo puedes tomar la leche fortificada es mentira no las cantidades que tiene son suficientes vamos a ver Vanessa el siguiente cuadro y vamos Lorena a escuchar su opinión aquí tenemos separada la anemia entre nuestras tres regiones y en tres años diferentes y vemos que en la costa básicamente esto es ya lo decíamos de seis meses a treinta y seis meses que es la infancia temprana y vemos que en la costa la anemia se ha mantenido prácticamente estable de hecho con el margen de error estable en la sierra ha logrado bajar un poquito a 50% y en la selva si hay una disminución del 2017 al 2018 importante de 3.1 puntos porcentuales ahora yo quería preguntar a Lorena hace un momento usted mencionó recogiendo un comentario del doctor Salinas los micronutrientes los micronutrientes son estos sobrecitos que se repartieron en algún momento que parece que tenían un contenido muy importante con el que se podía combatir la anemia sin embargo en el 2018 en mayo del año pasado Karina Novoa en Panorama presentó un informe donde básicamente demostró que estos micronutrientes habían generado un problema con dos ángulos el primero es que había una sobredemanda y al mismo tiempo una sobreoferta en todo el país es decir muchas madres y padres querían micronutrientes y en todos los centros había un montón de micronutrientes pero todos estaban venciendo y por otro lado había un problema de cadena logística ¿qué pasó? sí bueno antes de entrar a esos detalles yo quería hacer notar que es lo que me parece sumamente interesante en la discusión viendo esta discusión acá uno se da cuenta de lo complicado que es el tema de la anemia y es bien interesante que desde hace muchísimos años que vengo trabajando en estos temas siempre se hablaba desde la perspectiva de la política pública de la lucha contra la desnutrición y la anemia la desnutrición y la anemia como si fueran un solo paquete ¿y qué ocurrió? que la desnutrición si viéramos los gráficos análogos de los que estás presentando para la desnutrición el panorama es completamente diferente incluso hay libros del Banco Mundial en el que se muestra el Perú como un ejemplo en el que la desnutrición ha bajado muchísimo durante el mismo periodo en el que la anemia o no bajó o hasta subió ¿no? y entonces ¿y esa correlación extraña? o sea lo primero que el gobierno afortunadamente se está dando cuenta es que no se puede trabajar la anemia y la desnutrición en un mismo paquete o sea son males completamente distintos relacionados seguramente pero y en ambos casos el agua el acceso a agua y saneamiento es importante en ambos casos el tema de salud es importante pero la verdad es que la anemia es bastante más complicado ¿no? si uno los análisis que uno hace de la desnutrición la pobreza es un determinante bien importante hay mucho más por supuesto pero la desnutrición se mueve con la pobreza mientras que en el caso de la anemia si no hay hierro y no solamente si no hay hierro sino si no hay hierro como bien explican los expertos dado de la forma en que debe de ser etcétera no resuelves el problema entonces se requiere más allá del crecimiento económico más allá de la expansión de los servicios de salud se requiere una gestión mucho más sofisticada ¿no? que pasa por entrando ya al tema de los micronutrientes que es una parte del problema porque como bien dicen es intersectorial intergobernamental pero en la parte de los micronutrientes y los suplementos se requiere una cadena logística una gestión muy muy compleja que pasa el rol de los gobiernos regionales a partir de ya de muchos años en que se descentraliza la provisión de los servicios de salud en gran medida es importantísimo ahora pero entonces estamos hablando de que lo que falta para tener una cadena logística que permita la correcta distribución de estos micronutrientes es invertir y creo que es muy importante que especialistas en las diferentes ramas que integran esta mesa nos ayuden a concientizar a la gente de que hay que invertir en esto porque finalmente esta inversión se va a traducir en mejor educación en mejores puestos de trabajo en mejor competitividad en una mejor economía y finalmente en mejores ciudadanos pero es invertir y saber en qué invertir porque bien decían de que en un momento se hace una compra masiva y no se distribuye bien a los centros de salud no se distribuye bien a los hogares no se monitorea no se enseña el uso cosas tan básicas como que a veces no tienes personal que habla la lengua de las madres y no les puede explicar cómo usarlo claro por ejemplo y termina en otros usos y termina en otros usos doctor yo quería preguntarle a Milagros lo siguiente estos micronutrientes primero quería preguntarte que nos expliques qué son y segundo y más importante es que en el reportaje del que yo les hablaba que revisamos un poco antes de iniciar este programa muchas madres se quejaban de que reciben el micronutriente una vez y nunca más y evidentemente para que esos nutrientes surtan efecto pues estamos hablando de un proceso prolongado entonces explíquenos de qué se trata la fortificación de la nutrición con estos micronutrientes los nutrientes son sustancias que el cuerpo va a utilizar para el crecimiento para el desarrollo y etcétera 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 no es cierto la reproducción entonces tú tienes dos grandes grupos los macronutrientes que son las proteínas los carbohidratos y las grasas cada uno con funciones diferentes pero a la vez se interrelacionan ¿cierto? y son importantes los tres y tiene los micronutrientes estos micronutrientes se necesitan en pequeñas pequeñas miligramos microgramos por ejemplo el ácido fólico tú necesitas microgramos pero esa pequeñísima parte que tú necesitas puede ser digamos importantísima vital para la formación el cierre del tubo neural la formación del cerebro del niño y etcétera entonces se necesitan tan pequeñas cantidades pero que además no las produce el cuerpo entonces los micronutrientes tú tienes los grupos de vitaminas y los grupos de los minerales el cuerpo no los produce por lo tanto tienen que venir a través de la alimentación y dependiendo cómo esté tu cuerpo por dentro vas a absorber más o vas a absorber menos en digamos en buen romance es si tu cuerpo está en las condiciones no tiene parásitos te has lavado las manos etcétera etcétera tu cuerpo va a absorber la mayor cantidad de sonidos y con una alimentación regularmente lo que pasa es que tú tienes tú tienes dos también escuelas aquella que te dice que la mejor vitamina es la olla sin embargo la otra escuela lo que te puede decir es la vitamina C es una de las vitaminas más difíciles de cubrir entonces y tú puedes estar comiendo la mejor alimentación pero si le reviste dos veces si de pronto le dio el sol si le dio la luz si le dio el azar va perdiendo va perdiendo un poco más que minerales porque los minerales son más estables las vitaminas entonces tú estás caminando al filo la navaja y si ese niño de pronto se enferma ¡pah! pierde lo avanzado te pido por favor vamos a poner el siguiente cuadro para escuchar las opiniones de los expertos este de aquí tiene que ver con los grupos de edad y cómo afecta a cada grupo y vamos a ver que de 6 a 8 meses en el 2017 y 2018 la cifra se mueve poquito es 59.2% y 57.4% de 9 a 11 meses es de 59.9% y de 61.8% en el año pasado estos son cifras del INEI del 12 de 12 a 17 meses 56 y 56 y luego se estabiliza un poco este ahora de 9 a 11 meses es la edad más crítica